¡Somos en todas las escuelas! ¡Era la 2a de las naciones! ¡Era aquí a una de ellas! ¡Siendo 3 antigüedad! ¡Cuando estaban por la noche! ¡Era la escuela Lucifer! ¡Era la escuela Lucifer! ¡Era la escuela Lucifer! ¡Era sabe su nivel! ¡Era sabe su nivel! ¡Fres semanas le han dexado! ¡Sin saber que pasaría! ¡Casi todos aguitados! ¡Nos más fuertes llegarían! ¡Uno fueron a Neptuno! ¡Otro fueron a Plutón! ¡Y nosotros en la Tierra! ¡Saltaremos de un avión! ¡Siendo 3 antigüedad! ¡Que en historia quedarás! Puedes tanto que hubo bronca, hasta el centro derrumbó Puedes tanto que hubo bronca, hasta el tiro se bajó De bajar subimos pocas, el examen no me agüita Avante yo seguiré, echándole mucha vida Desde el cielo yo salté, estas alas me las llevo Hoy ya mucho me ha costado, pinche mil pelotitas Pinche mil abdominales, pinche mil abdominales Pinche mil divertidas, pinche mil divertidas No se me agüiste mi chute, no se me agüiste mi chute No se me agüiste mi infante, no se me agüiste mi infante También aquí estamos, otras fuerzas especiales Esta historia no se acaba, pues se acaba de empezar Esta porra está compuesta, siendo tres antigüedad Tres antigüedad Tres antigüedad Tres antigüedad